Esta tarde se realizó un emotivo recuerdo, una marcha pidiendo justicia además por el policía asesinado en inmediaciones de empleados de comercio hace un mes. El recuerdo a Mauro Mancilla. Con globos azules y pancartas, familiares y amigos del policía Mauro Mancilla marcharon en silencio desde la Asociación de Empleados de Comercio hasta el lugar donde fue asesinado por Ricardo Albertengo. Entonces, destrozaron la familia de ella, la familia de nosotros. No era esto. Se puede creer. Se puede creer que ese tipo haya estado fuera. No se puede creer. Sí decirle que tenemos mucha tristeza, mucho dolor. Mi hermano era una persona joven, era un policía que trabajaba, que cumplía con su obligación. Entonces, agradecerles a todos los que están acá presentes y ya les vuelvo a decir, la justicia que queremos es que cambien las leyes. Como sociedad estamos viviendo un clima muy violento y bueno, acá Mauro ha sido una persona excelente, un excelente muchacho que colaboraba con nosotros. Y bueno, lamentablemente le ha tocado esta desgracia y acompañando a la familia en este momento. Bueno, lo que pensamos hacer es lo que hizo él. Marchar desde donde la mujer le dijo, agarrame a este tipo que es un delincuente. Y el tipo subió a las escaleras, encañonó a una empleada y le dice, ahí está el policía, sí. Tanto la familia como el ex comisario Mariano Sabia se preguntan por qué estaba libre el asesino de Mancilla y piden justicia para que continúe detenido. Yo lo detuve por primera vez hace 22 años a Ricardo Bertengo cuando ya había matado a una persona y cuando había tomado rehenes. Si haber matado a una persona en el año 1994, haber tomado rehenes, haber cometido numerosos robos en ese momento, después haber cometido numerosos robos y toma de rehenes en el año 2009, y después haber matado a Mauro Mancilla en este año 2016, si eso es técnicamente reincidencia o no es. Yo creo que es un homicida de los tantos que deambulan por las grandes ciudades del mundo, porque no solamente acá, al imperio de algunas leyes que verdaderamente ya no tienen sustento en una sociedad civilizada. Pero a nosotros la familia no nos va a devolver mi hermano, aunque ellos lo tengan detenido, nosotros lo que queremos es que no salga nunca más.